¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Te vimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del banquismo cantaron los ruiseñones. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Suscríbete al canal!